Ni la presencia de las cámaras consigue intimidar a este grupo de delincuentes. Observen como uno de ellos incluso se atreve a mirar al objetivo. Intentan forzar la entrada principal de un taller en Badajoz y lo consiguen una vez dentro y durante tres horas. Los ladrones cargan todo el cobre en dos furgonetas que también roban y salen del local sin saltar las alarmas. Pero lo más sorprendente del caso es que al dueño de la empresa ya no le extrañan nada los hechos. En todas las naves le han robado irreiteradamente, pero creo que no llevamos nosotros la palma. Será por el motivo del cobre, pero en todas las naves de alrededor han robado irreiteradamente. Ha sufrido 20 robos anteriores y ya está harto. En los últimos asaltos se han llevado cable de cobre valorado en más de 17.000 euros. Y nunca han conseguido detener a los ladrones. Por eso este empresario últimamente está pensando en tirar la toalla. Parece que esto le han tomado un poco el pito el sereno los robos porque estamos ya cansados y hartos. Que no estamos planteando seguir con la empresa o no porque entre los problemas de cobre y los robos esto colma ya todas las paciencias. Es imposible ya económicamente aguantar más la situación. Las piezas que desvalijan para sacar el cobre son muy caras y una vez en este estado quedan inservibles. El temor a encontrarse con los intrusos en el taller a plena luz del día ha hecho que Alonso haya instalado su oficina en casa.